Adelante. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la 18ª Comisión de la Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Buenos días, agradecemos la asistencia de nuestro Director de Educación, el Profesor Armando Preciado Ramírez, que el día de hoy nos acompaña. Hoy, 18 de mayo, siendo las 10 horas con 7 minutos, damos inicio a nuestra comisión. Para continuar, les voy a leer el orden del día, que en el punto número 1 es registro de asistencia y declaración de córum. Punto número 2, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud realizada por el Profesor Armando Preciado Ramírez, Director de Educación, para apoyar con la cantidad de 20 mil pesos para la adquisición de materiales para apuntalar el edificio escolar de la Primaria de la UPA de Illa Gutiérrez, ubicada en el domicilio de Agustín Ramírez 429. Punto número 4, puntos varios, y punto número 5, clausura. Perdón, omití la lista de asistencia. Perdón, me regreso a tomar lista de asistencia. Ay, disculpen, eh. Ay, tranquila. Me desperté dormida, yo creo, no es cierto. Ando de salida. Ok. Blanquecera de la Torre Carvajal, presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Luz Arturo Casillas Peña. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Ok. Entonces, ahora sí, existiendo coro un legal para dar continuidad a nuestra comisión. No sé si gusten, omito nuevamente la lectura del orden del día. Y si están de acuerdo, y quienes estén de acuerdo en aprobarla, que lo manifieste a favor levantando su mano. Aprobada. Damos continuidad. En el punto número tres, como punto único que tenemos en esta comisión, es la solicitud de nuestro director de educación, de profesor Armando Preciado Ramírez, para apoyar con la cantidad de 20 mil pesos, para la reparación del edificio de la escuela Raúl Padilla. En este caso tenemos la solicitud del director de la escuela, el que nos está solicitando, pues, el apoyo para el apuntalamiento del edificio, ya que tiene algunas deficiencias, pues, y para que pueda tener la seguridad y de que no pueda... Tenemos un dictamen de protección civil, pues, donde nos dice que no es el riesgo al 100%, pero sí es necesario realizar esa reparación. Y si ustedes están de acuerdo, le podemos otorgar el uso de la voz al profe Armando Preciado, que él está más atento de la situación, y quien acompañó y ha estado al pendiente de esta problemática, de esta situación del inmueble. Entonces, maestro Armando Preciado, no sé si quiera tomar el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de comentarles, en algunos casos recordarles, porque esta es una petición mañeja de un año, de un mes, algo así, donde la preocupación de quienes conocen la infraestructura escolar es una construcción de dos niveles, y la segunda planta que tiene cinco salones. Por lo tanto, debe haber un lujo de alumnos de alrededor de 200 en las entradas y en las salidas de turno o a clases. Ya nos podemos imaginar el troféu que se siente allí en el piso. Y bueno, han estado presentes directores de obras públicas, David hace tiempo, el ingeniero Francisco últimamente, y muy enterado y muy al pendiente, el maestro Luis Arturo. Él ha canalizado esta necesidad, y en la semana pasada estuvimos con Jorge, los encargados de proyectos, y el ingeniero encargado también de las obras, revisando esta situación, en donde ya hay un antecedente de otras escuelas, que las vibraciones aseguran que no son cuestiones de riesgos mayores, pero sí se ha estado sembrando una situación psicótica de maestros y de alumnos, con las vibraciones que se producen cuando hay mucho peso transitando por ahí. Y la recomendación es instalar cuatro postes de PTR en los alrededor de 20 metros, perdón, 30 metros que tiene el pasillo, en donde pudieron aparecer que están apuntalados para que fijen o hagan firme el nivel este, el segundo nivel, sembrándolos, haciendo una excavación en el piso, poniendo unas zapatas, nos dieron ya las especificaciones, como está en el documento, que habla de PTR de cuatro pulgadas, rojo, de alta resistencia, pues, para que puedan plantearse y soportar y eliminar en mucho estas vibraciones. Revisando presupuestos, consideramos que con 20 mil pesos, pocos pesos menos, podemos comprar los cuatro PTRs, en algunos casos, las cotizaciones que tenemos de referencia son de 3 mil, perdón, de 4 mil 94 a 4 mil 600, los costos de cada uno de estos tramos de material de hacer. Con el resto de los 20 mil, el cemento, cuatro sacos de cemento aproximadamente, y la arena necesaria. Se encargaría de hacer el trabajo personal dirigido por Obras Públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestro Armando. No sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna intervención. Adelante, Doctor Demetrio. ¿Tiene su audio? Ah, ok, ya. Listo, gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, Regidora Blanca. Muy buenos días a todos los compañeros. Pues sí, básicamente, comprobar, en este caso, compartir la preocupación que nos expresa el Maestro Preciado, y sobre todo, pues, qué bueno que ya se hizo el análisis y la revisión porque estaba revisando los papeles y esta petición, como bien comenta el Maestro Preciado, es una petición desde diciembre del 19, donde manifiestan, pues, este problema de las estructuras de los pasillos y, pues, esa gran cantidad de alumnos que nos comenta el Maestro, de 200 alumnos que se mueven en ese lugar. y leía yo el reporte del dictamen que hacía Obras Públicas donde manifiesta que desde aquel entonces había oscilaciones de la estructura, es decir, había movimiento, no solo vibración. Vibración es algo que no se mueve, oscilación es algo un movimiento mayor y reporta también que había deflexión de dos centímetros del área, es decir, una curva convexa que se alcanzaba a ver un poquito de desviación de dos centímetros. Comenta también que había agritamiento de los mosaicos y también separación de las juntas. De una manera u otra, esta evaluación que se hizo en ese entonces por los encargados de Obras Públicas comenta que era necesario que hubiera un profesional de la construcción en cálculo estructural y yo en particular, pues, de una forma u otra, pues, es seguridad para los alumnos. Si quisiera, pues, en este caso y ojalá, yo creo que el regidor Luis Arturo nos puede comentar, si ya en las visitas que han hecho se han incluido a una persona que tenga este perfil en cálculo estructural para que si nos dijera si con estas adecuaciones que se pretenden hacer es suficiente para que haya una solución a este problema de esas cuatro cosas que sí me llaman mucho la atención. Hay que aprobar al 100% este tipo de estructura, perdón, de reparación de estructura que se va a realizar y ojalá y este tipo de intervención tuviera o fuera la solución para que no siguieran ocurriendo este tipo de situaciones que aquí nos reporte este análisis que hace en este caso el perito en esta situación. Ojalá y pues esto que estamos aprobando se pudiera realizar y nada más mi pregunta sería esa. Si esto esto que aprobamos hoy es suficiente para resolver esas cuatro cuestiones. Muchas gracias. Gracias doctor Demetrio. Maestro Luis Arturo no sé si guste tomar el uso de la voz. Sí, buenos días. Muchas gracias. Gracias maestro, buenos días. Sí, comentarles en relación a lo que menciona primeramente el maestro Armando pues agradecer el esfuerzo que hacen desde la dirección de educación igual a la regidora blanquita. Hay varias peticiones comentarles que esta es una de varias en donde las escuelas necesitan ser intervenidas y el de la respuesta pues a la pregunta del doctor Demetrio este perito de obras públicas quien lo hace tiene pues los conocimientos para ello. Hablar de una persona especializada en cálculo estructural si recuerda cuando se revisó a través de la comisión de administración para generar un espacio dentro de obras públicas no se autorizó en su momento lo que se autorizó es una cuestión de topografía pero bueno se está trabajando en ello. Sí se puede y sí se tiene la información para que lo que se está pidiendo ahorita se cumpla y se ayude con ello. Posteriormente también el maestro Armando está haciendo gestiones en otras instancias porque hay esa escuela y otras que necesitan también ser cubiertas algunas necesidades pero ahorita concretamente sí se subsana lo que se está pidiendo como tal con los materiales y con la intervención que se va a hacer. Sabemos que el crecimiento poblacional la cantidad de alumnos pues en algún momento va a pedir que esa escuela tenga otro tipo de apoyos pero si recuerdan apoyos mayores los estamos gestionando el maestro Armando está muy puntual a través del ramo 20 y 33 para apoyar con cuestiones de baños hay unas peticiones de arreglar unos techos en otras escuelas pero en este caso concretamente esa información que brindaron las personas que fueron a hacer el levantamiento pues sí cumple con subsanar el daño que se está observando. Muchas gracias maestro Luis Arturo. No sé si alguien más quiere tomar el uso de la voz. Si me permiten Blanca. Sí maestro dígame sí maestro sí. Sí este creo que solamente para tratar de complementar un poquito en lo que justamente comenta el regidor Demetrio y el maestro Luis Arturo entre las personas que fueron como dice no es alguien como dice nuestro Luis Arturo no es un un contratado con el cálculo estructural pero es el es el ingeniero que hace el trabajo quien acompañó a Jorge a revisar esto y maestro doctor Demetrio ¿qué es tenemos un antecedente en la escuela Miguel Padilla de que hace unos 15 años había una situación semejante recordarles que la Miguel Padilla y la Raúl Padilla por nombre son hermanos y también en tiempo tienen aproximadamente 50 años de haber sido construidas las dos y en aquel tenía una situación más o menos semejante que en el caso de la Raúl Padilla los los mosaicos sí están un poco sueltos en la parte de arriba pero la estructura del techo de esa de esa área del balcón no tiene ninguna grieta entonces ellos concluyen y creo que convence fácil su argumento de que no son daños mayores como para prever algún derrumbe pero sí para evitar el que se siga sintiendo tanto el movimiento y una especie de psicosis que se que se forma cuando cuando transitamos por esa parte y se sienten las las vibraciones en la Miguel Padilla cuando en aquella ocasión se hizo lo mismo este se evitó se evitó ese al 100 ese ese movimiento que se sentía tan pronunciado entonces como dice el maestro Luis Arturo creo que creo que esto es la solución o la propuesta de solución que tenemos que dar y que este como bien nos han apoyado siempre yo creo que es mejor hacerlo intentando que se resuelva el problema y no que que seamos omisos en lo que algún otro recurso pudiera revisar las escuelas en tiempo después muchas gracias gracias maestro armando alguien más gusta tomar el uso de la voz blanquita no ves pero tanto luz del carmen como demetrio tienen la mano levantada ay perdón ay perdón disculpe lo que pasa es que si no sé quién guste tomar no nos alcanzaba a ver aquí en la pantalla pero adelante luz del carmen y yo creo que el doctor demetrio no alcancé a ver quién primero nos escucha tu audio luz buen día muchas gracias y comentar nomás que yo creo que estas acciones son las que hacen mucha la diferencia porque se está previniendo algo que puede ser un colapso y se puede hacer en tragedia eso es lo que para mí es el sentido de este día de que se está previniendo de la mejor forma y pues a un bajo costo y lo más importante es que se están tomando en cuenta las necesidades que las mismas escuelas tienen y en la medida de todas las posibilidades atenderlos a tiempo que mejor como dijo Luis Arturo ya necesitarán otros arreglos pero por el momento si esto es lo más importante claro que con mucho gusto hay que hacer gracias y gracias maestro Armando por estar al pendiente en tiempo también para que no tengamos lamentablemente otras noticias gracias a todos gracias Luz adelante doctor Demetrio si muchas gracias regidora pues nada más comentar eso ya dijo la palabra la regidora Luz es la misma palabra que pone el director del plantel que tiene la preocupación de que ocurriera en un colapso como en medicina igual dice el dicho que más vale un gramo de prevención que un kilo de tratamiento y es importante siempre entonces por supuesto que tenemos la obligación de apoyar al 100% en lo que este problema estructural se resuelva y también igual comentar que no es necesario que el ayuntamiento tenga a todos los especializados o técnicos o gente especialista en todas las áreas pero si se puede contratar los servicios particulares de alguna persona en grado caso que fuera necesario como en el caso de alguien que conozca de cálculo estructural el colegio de arquitectos se incluye poder saber quién pudiera hacer este tipo de trabajo y tener más certeza de que lo que se haga sea adecuado si costara más pues es importante meterle el dinero necesario que no creo que sea mucho para que haya una persona técnica que nos opinara al respecto comento pues no es necesario que el ayuntamiento tenga contratos o tenga el personal utilizado o se puede hacer un contrato Luz del Carmen puedes apagar tu micrófono porque no se escucha lo que dice el doctor Demetrio gracias entonces pues a favor del apoyo y si este apoyo fuera el más adecuado con gusto pues estoy de acuerdo en que así sea muchas gracias muchas gracias a todos por sus intervenciones finalmente todos somos corresponsables de de dar atención pues a estas peticiones y estas solicitudes si agradecer también que siempre el maestro Armando está muy atento a todas las yo quería hacer una pregunta que perdí si maestra adelante maestra Conchita en el dictamen dice que se recomienda el estudio de la estructura isostática si se hizo ese estudio o nada más yo creo que lo primero sería pagar ese estudio para ver exactamente qué es lo que se necesita apuntalar cómo se necesita hacer aquí dice en el dictamen eso o sea en el dictamen que nos entregan del departamento de construcción y obras públicas del municipio y esa es mi pregunta ese ese estudio si se pagó ya ya se hizo maestra la atención se dio en base a las recomendaciones ahorita los trabajos que se van a realizar en base a las recomendaciones y a la visita que realizaron por parte de obras públicas del personal de obras públicas que en este momento es lo que ellos están sugiriendo para dar un poquito de solución a la problemática que tienen entonces ya con con el dictamen que se hizo de protección civil y con las recomendaciones que están dando o que hicieron en obras públicas es el trabajo que se va a realizar entonces nos están pidiendo de momento pues la compra del material para hacer el trabajo como lo hicieron por eso lo especificó el maestro Armando como lo hicieron en la escuela Miguel Padilla y Blanquita nada más te digo que aquí en los documentos que nos mandaron en el dictamen dice se recomienda el estudio de la estructura isosomática de del ay espérame es que está bien chiquito de la edificación para su ay jole bueno para que se proceda a hacer esto y ya viene que se que las vigas y viene todo pero primero dice que se recomienda ese estudio entonces yo creo que es primero pagarles ese estudio y que se haga según las respuestas que nos den de ese de ese estudio que falta no podemos brincarnos el estudio porque de ese estudio puede salir que se necesite el tamaño de vigas correspondientes que se necesite o sea que no que no metamos algo que no sea exactamente lo que se necesita entonces si pagáramos ese estudio o sea aunque cueste poquito más pero hay que hacer los pasos que se recomiendan porque si no entonces estamos construyendo como cuando la gente construye sin hacer estudios de peso del tamaño de viga que se necesita y puede ser que lo que estemos haciendo no sea exactamente lo necesario esa es una observación que nos hace gracias maestra sí gracias maestro Luis Arturo no sé si nos puede apoyar al respecto usted que estuvo también o el maestro Armando ustedes que estuvieron acompañando al personal de obras públicas haciendo la revisión del inmueble no sé si usted nos puede aportar un poquito sobre la petición de la regidora Conchita Maestro bueno yo igual en el dictamen hay las sugerencias que se hacen en ese dictamen que se levantó por eso se llevó al ingeniero y al encargado de proyectos yo considero que ahorita yo estoy a favor de que se autorice para la compra del material y que si quede ahí pues estipulado que los responsables que en este caso quienes van a ejecutar la obra que es la dirección de obras públicas pues verifique que se cumpla con todo lo correspondiente del estudio pues ellos que nos digan yo desconozco completamente de costos de tiempos y demás la sugerencia de repente hay sugerencias de estudio en relación a que se tome en cuenta o de estudios en que se realice en campo entonces de acuerdo a lo que el martes pasado el ingeniero Jorge mencionó y dijo se tiene que hacer lo siguiente entonces por eso está pidiendo que se tenga el material para ellos intervenir yo sería de la idea de que maestro Luis Arturo ya no lo escuchamos se congeló se le fue el internet maestro Armando usted que sugiere en el caso de en el digo sé que ellos como personal de obras públicas que nos apoyaron a tomar esta sugerencia para la reparación no sé maestro si si podamos nuevamente ver la posibilidad del del estudio más a fondo o de momento como lo mencionó el maestro Luis Arturo ¿autoricemos por el momento la compra del material? si si me permiten yo creo que tiene mucha razón la maestra Conchita cuando comenta del dictamen del oficio dictaminador del 6 de diciembre del 2019 pero yo comentaría aquí además que quien quien acompañó a Jorge el cargado de proyectos es el ingeniero que hace el trabajo de cálculo estructural tomó efectivamente medidas de los salones calculó el peso y lo asunto de las vigas que tiene la estructura del edificio por cierto que son salones muy grandes si tomamos en cuenta que un salón tiene que ser aproximadamente de 45 metros cuadrados aquí tienen alrededor de 60 entonces yo creo que sí muy apropiado pero también muy conveniente insistiendo en que empiezan a ir los alumnos a partir de ayer a la escuela empiezan y creo que el problema no es mayor porque va una quinta parte más o menos de una octava parte del total de los alumnos entonces como que ahorita si el edificio tiene 50 años y el edificio no tiene grietas los que están agrietados son los pisos en donde el material que es mosaico el que se usaba antes para los pisos esos sí están algunos un poco flojos pero sí son ellos los que hacen el trabajo y creo que no estaría de más como dice la maestra yo sugeriría que compráramos el material que vayan el estudio que señala también por evitar corresponsabilidades me parece muy bien sí muy bien entonces me mandó mensajito el maestro Luis Arturo que ya no le permitió ingresar pero que su voto es a favor y yo creo que sí es conveniente maestra gracias por su aportación regidora conchita y yo creo que sí es importante que obras públicas le dé seguimiento maestro Armando como usted lo menciona si ustedes lo tienen a bien entonces quien guste votará a favor y el autorizar la compra de este material y ya pedirles a obras públicas que le den seguimiento y si que nos den yo creo que y en lo posterior tendríamos que hacer una comisión para que nos asesoren cuánto sería el costo del estudio y demás para después en lo posterior aprobarlo no sé qué les parezca pues sí pero no podemos empezar que quede bien claro los trabajos no se pueden empezar hasta que no tengamos el dictamen creo que aquí en los tres documentos que nos mandan blanca viene bien claro se recomienda el estudio isostática del edificio en el otro en el otro oficio que nos manda también el director también dice que se solicita el estudio entonces a veces por querer hacer las cosas rápido y un remedio podemos llevar a un catástrofe peor porque no no se está haciendo como debe ser a lo mejor con lo que están haciendo es hasta más refuerzo que lo que se necesite probablemente pero igual nos quedamos cortos y estamos hablando que puede haber vidas de por medio entonces a mí sí me gustaría que en el dictamen también quede muy claro que no puede empezarse la obra hasta que no exista ese estudio porque en los tres oficios si revisas los documentos de que tenemos que tener ese estudio para saber qué es lo que se va a hacer entonces a mí sí me gustaría Blanquita que primero se haga el estudio aunque aprobemos el material pero creo que tendríamos que aprobar y saber cuánto cuesta ese estudio para que vayamos con los procesos que debe ser primero tendríamos que saber el costo para poderlo aprobar Maestro Armando entonces sí sería importante si logra tener comunicación con Jorge de Obras Públicas con los ingenieros que acudieron y ya vemos lo del dictamen Maestro Armando ¿le parece? sí comentar que por el tiempo no creo que hayan tenido a la mano ellos este documento que se está comentando pero también no hay las evidencias que allí dice o sea no hay un agritamiento pero sí con mucho gusto tiene razón la Maestra yo creo que lo que abunda no hace daño lo podemos autorizar revisamos Maestra Conchita entonces que quede específico en el dictamen Maestra y ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos y que ellos nos den las nos orienten en base a este estudio y ya y ya lo citamos nuevamente a comisión Maestra ¿le parece? Sí por mí muy bien no sí está bien ok entonces si ustedes lo tienen a bien Maestra entonces si lo tiene a bien Maestra que quede especificado en el dictamen y ya les haremos llegar la información entonces quienes estén de acuerdo en autorizar el apoyo de la cantidad de 20 mil pesos para la adquisición de materiales que lo manifieste levantando su mano es aprobado por por los presentes en este nos pasamos al punto número cuarto que se refiere a puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario Maestro Armando no sé si quiere hacer algún comentario al respecto sí adelante Maestro Armando me permiten comentar a manera de información porque creo que se han generado situaciones de ambigüedades con lo que se maneja de información al respecto de las entregas de recreo en la región se han entregado ya los apoyos en nueve municipios los municipios de menor cobertura fue el jueves la semana pasada y esto ha confundido en municipios como el nuestro que nosotros todavía no arrancamos con la entrega se nos ha mencionado la fecha a partir del 20 de mayo que tuviéramos todos los materiales para poder empezar a entregar por ser esta época una época especial que se repite cada tres años las entregas serían directamente a las escuelas sin ningún otro protocolo ni en la escuela ni en el auditorio que es donde tenemos las mochilas y los zapatos en este momento y cuando lleguen los uniformes completaríamos paquetes para empezar a entregar directamente en cada una de las escuelas que bueno las escuelas son responsables los directores y la representación de los padres de familia ese sería un comentario muchas gracias maestro sí excelente su aportación para que nuestra comisión esté enterada y aunque se ha estado difundiendo la información a través del gobierno del estado y a través de la dirección de educación para que en nuestro municipio los papás estén informados de cómo va a ser la entrega aquí en nuestro municipio muy bien entonces ya no sé si alguien más tenga algún otro punto que tratar entonces no habiendo otro punto nos pasamos al punto número 5 que se refiere a la clausura y siendo las el horario las 10 horas con 37 minutos vamos por concluida nuestra comisión edilicia de educación innovación sin tecnología muchas gracias a todos y muchas gracias maestro Armando por acompañarnos que tengan un bonito día muchas gracias buen día gracias gracias